Música 1990, julio 7 fue ese día En Bermejillo, Durango, furió Gerardo García En un fatal accidente, su suerte así decidía A visitar a su madre, de California salió Pero no llegó con vida, un camión se atravesó Cerca de Gómez Palacio, la desgracia le pasó Música Dicen que dio varias vueltas, la Toyota en que viajaba Y su niña en las primeras, por la ventana volaba Su esposa muy malherida, y Gerardo agonizaba Música Sus hermanos lo recuerdan, Gerardo fue muy alegre Querían que fuera mentira, la noticia de su muerte No lo podían aceptar, siempre tuvo mucha suerte Música El estado de Durango, de negro se haya vestido Porque Gerardo García, se adelantó en el camino 26 años tenía, así sería su destino Música Quería tener un corrido, en vida para escucharlo Música Y no se le concedió, por eso voy a contarlo Música Si desde el cielo me escucha, conmigo podrá cantarlo Música Adiós Durango, mi estado, me traje el hoyo atendido A descansar para siempre, el sueño eterno te pido Solo le pido a mi gente, que nunca me eche al olvido Música Música Música